A continuación, escucharemos las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la agrupación Calle Ciega, integrada por Omar, Víctor, Miguel y Francisco. A continuación, escucharemos las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, escucharemos las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela, El bilegoísmo que otra vez triunfó, y a este santo nombre, y a este santo nombre, templo de pavor, el bilegoísmo que otra vez triunfó. Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Arriba Venezuela! Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer para Calle Ciega estar aquí esta tarde preciosa, este 5 de julio en este clásico. Muchas gracias al señor David Sánchez, Marcos Aponte a todos por esta invitación, de verdad estamos contentos y muy agradecidos por estar aquí. A toda la gente de protocolo, a la gente de seguridad, muchísimas gracias. A estas hermosas damas que nos acompañan por aquí atrás. Bueno, si es, este tema que viene a continuación, espero que les guste a todos ustedes, se titula Una Vez Más. Bueno, Una Vez Más, un icono de Calle Ciega, yo quiero que toda esta gente que se encuentra aquí, a ver si se acuerda de este tema, lo acompañe con nosotros cuando quiera. Esa. Y vamos a dedicársela a todas esas mujeres bellas que se encuentran aquí, ¿dónde están las mujeres? Que no las veo, la mano arriba, esas mujeres. Y a los panas, dedíquenselas, los que se encuentran aquí con ellas, pasando esta tarde agradable. Vamos a cantarla todo, los que se sientan venezolanos, levanten la mano izquierda, que es la mano del corazón, y vamos a cantar este tema. A ver si se recuerdan. Con cariño Calle Ciega, no se les olvide. Dice algo más o menos así, cántela conmigo. ¿De qué me sirve quererte? A los que se la sepan. ¿De qué me sirve adorarte? Dice lo más o menos así, cántela conmigo. Y es que no vale la pena, quererte de otra manera. Dice lo más. Y es que si tú no me entiendes, ni te imaginas, cómo yo puedo quererte, si estás a mi lado. ¡Duro! Me siento enamorado, queriéndote una vez más. Y aquí, en la rinconada. Y quiero decirte... Y ahora todo el mundo bailando... Y cambió, y cambió, y cambió. Toma, toma. ¡Qué, yo, un, yo! ¿De qué me sirve quererte o no? ¿De qué me sirve adorarte? Es que no vale la pena, quererte de otra manera. Es que si tú no me entiendes, ni te imaginas, cómo yo puedo quererte. Si estás a mi lado, me siento enamorado, queriéndote una vez más. ¿De qué me sirve adorarte? Si lo que quiero es amarte. Pero ¿de qué me sirve quererte? Si la verdad es que tú no comprendes. Te quiero tenerte a mi lado. Una vez más para decir que te amo. Y que si tus ojos me vuelven loco, pero loquito de amor. Y que te quiero cada día más. ¿Qué te digo? Una vez más que sin tus besos. Ya no puedo más. ¿Quién por ti se le puede esperar? Ya me un siglo, mi eternidad, pero regresé. Te lo pido ya, una vez más. Ni tú, nadie como tú, mi amor, mi Dios. Ya eres tú, lo importante es que todavía te espero. Desde que te conocí, solo sé que te quiero. Dígame una noche, síndeme otra vez. Vamos, baila bien, que te quiero tener. Me siento profundamente enamorado. Es necesario que estés a mi lado, girl. Toma, toma. Quiero que me llenes de besos, de besos que sean sinceros. Si no haces lo que te pido, dame permiso para que pueda yo hacerlo. Llenarte de besos, de besos inmenos. Llenarte de amor. Yo quiero decirte que te quiero cada día más. ¿Qué te digo? Pero una vez más que sin tus besos, ya no puedo más. Bien por ti, sé que puedo esperar. Un año, un siglo, mi eternidad, pero regresé. Te lo pido ya, una vez más. Ven, 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 ven. Esa mano en reglas, a mujeres. Ven, ven, ven. De Venezuela, tienes tobo. Calle ciega. Que teniéndote a mi lado tú me volverás a amar. Porque te dirías cosas tiernas y también una vez más. Y quiero decirte que te quiero cada día más Que te digo una vez más que sin tus besos Ya no puedo más Que por ti se me puedo esperar Un año, siglo, eternidad, pero regreso Te lo pido ya una vez más Muchas gracias y suerte Gracias Hipódromo Felicidades Gracias a su directora musical Mirna Ríos Y a su productor ejecutivo El Turfman Marcos Aponte Próxima competencia Clásico Internacional Fuerza Armada 3.200 metros En el aniversario del Hipódromo La Rinconada Gracias Gracias ¡Bona Tierra que pasar aquí! ¡Bona Tierra que sigos! ¡Bona Tierra de la한za! ¡Bona Tierra, la bonita! ¡Bona Tierra, la roma! ¡Bona Tierra de la tía!